La símica es un método de exploración para identificar cómo es las estructuras del subsuelo, o sea las capas de la tierra, y poder identificar las trampas donde el crudo pudo haber quedado almacenado. Es un método donde se utiliza la parte física de la acústica, son ondas sonoras que se generan con una explosión para luego ser captadas mediante unos geófonos y obtener una imagen del subsuelo similar a una radiografía o a una ecografía. El fracking es un fracturamiento que se le hace a la roca con fluidos a presión, generalmente agua, y se le agrega material propanante para que las fracturas se mantengan abiertas. Este material generalmente es arena. Un pozo fracturado requiere, si es una lutita, más o menos unos 5.5 millones de galones de agua y unas 400 toneladas de arena para poder mantener la fractura abierta y lógicamente lograr generar en la roca una permeabilidad secundaria a través del cual migra el gas o el crudo o los fluidos que estén contenidos en la lutita. El fracking se ha venido utilizando desde hace más de 50 años en arenas productoras en calizas y en dolomitas. Desde hace 10 años en Estados Unidos empezaron a fracturar las lutitas que generalmente son los seños de los yacimientos o las rocas generadoras de hidrocarburos. Allí se ha generado mucho impacto ambiental puesto que el fracturamiento rompe el sello del yacimiento. El gas y el crudo generalmente migran a superficie contaminando los acuíferos que hay poco profundos. Lógicamente que el problema ya ha llevado a una moratoria en la mayoría de las unidades municipales o localidades de Pensilvania al igual que la prohibición. Ya hay leyes locales en el 70% de Pensilvania donde se prohibió el fracking. Igualmente está aconteciendo lo mismo en los estados de Texas y California donde también el nivel freático ha bajado más de 300 metros debido al uso del agua que captan de pozos profundos para hacer los fracturamientos. Los ciudadanos agricultores locales han venido quejándose debido a que sus pozos artesianos y aljibes han desaparecido y han tenido que perforar pozos aún mucho más profundos para poder captar agua para la agricultura y sus usos domésticos.